Buenas tardes y bienvenidos al módulo 11, Comunicación e informes de sostenibilidad. En este quinto módulo de la parte de responsabilidad social corporativa, lo que vamos a tratar es un elemento esencial para que toda la política de responsabilidad social corporativa tenga éxito y es la comunicación. Es decir, aquellas políticas que llevamos a cabo luego tenemos que ser capaces de comunicarlas y hacer que lleguen a los stakeholders para que comprendan las cosas que estamos haciendo. Hacer las cosas y que no se entere nadie es casi tan malo como no hacerlas. Además es mucho más caro. En este módulo lo que vamos a ver es básicamente cómo utilizar las herramientas de comunicación interna, de comunicación externa y luego sobre todo la herramienta esencial para comunicar RSC, el informe de sostenibilidad. Espero que os guste. Gracias.